Te perdí por culpa de un error Te perdí y destrocé mi corazón Y ante ti vuelvo al fin a llorar Y a suplicar perdóname Te he sido ingrato Perdóname Te quiero tanto Que yo sin ti No sé vivir mi amor Que yo sin ti Voy a morir de dolor Perdóname Te necesito Perdóname Te lo suplico Vuelve otra vez Recuerda que el ayer Vuelve otra vez A darme tu querer Vuelve otra vez Recuerda que el ayer Vuelve otra vez A darme tu querer Dame otra vez Tu querer Solo tú Bajo cielo Recuerda que la vida Solo un vuelo Te más da El mundo entero Si el amor es nuestro amigo Sigo más sincero Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Solo tú Esta mañana Me das luz para encender un día más Solo tú Frente a frente Frente a frente Siempre solos Aunque estemos con la gente Entre ellos Nos movemos Les hablamos Aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como son saludos al mar Solo tú Esta tarde Que da luz para encender un día más Música Música Solo tú Solo tú A mi lado Haces de yo Haces de yo lo mejor De mi pasar Solo tú Sabes darme Cosas nuevas Solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz Como ahora Como ahora Ponte a ti Solo tú Solo tú Noche a noche Me da luz para encender un día más Música ¡Suscríbete! El futuro, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma y hoja, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé. Sin pensar que mi camino se acababa, desistí no valgo nada, ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser, es difícil olvidar. Comprender, que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Y quiero ir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romper los ojos y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la pizarra. Me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé. Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser, es difícil olvidar. No olvides, que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Él se lleva lo que amé sin fe. Fuiste ave de paso, y no sé por qué razón, me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida después de mi partida. Y decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos la fiesta cruzar mi camino, y que te sientas en ser solamente contigo. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Quiero apagar en tus labios la sede de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. No hay nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz, y donde buscó para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos la fiesta cruzar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Quiero apagar en tus labios la sede de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera corriente querida dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres uno que amando se muere para guardar el secreto lo mucho que quiere. Pero, ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos hojas de llanto de una canción ¡Lalala! 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 Somos de nuestra quimera, doriente y querida, dos hojas de viento, junto en el otoño hay. Somos dos seres en uno, que amando se muere, para guardar el secreto, lo mucho que quiere. El yo, que importa la vida, con esta separación, somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que estos ojos, nada más. Te aproximas hacia mí como haces siempre, cuando llego algo más tarde de las diez. Y descubre su cabello en mi sistema, en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel. Anda siempre hurga que hurga entre mis cosas, intentando descubrir algún papel. Una prueba indiscutible de una cita en un café, o la factura de un regalo yo que sé. Y te digo, no, por favor, no dudes más de mí. No, por favor, no sientes al amor. Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes. Créeme, te aproximas hacia mí como haces siempre, cuando llego algo más tarde de las diez. Y descubre su cabello en mi sistema, en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel. Y te pienso repetiré. Y te pienso repetir que todo es falso, aunque sepa que hoy ha sido de verdad. ¿Qué más da si cuando no era tú creíste que lo fue? No, por favor, no dudes más de mí. No, por favor, no dudes más de mí. No, por favor, no sientes al amor. Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes. No, por favor, no dudes más de mí. No, por favor, no sientes al amor. Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes. No, por favor, no dudes más de mí. No, por favor, no sientes al amor. Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes. No, por favor, no desconfíes. No, por favor. Es verdad que hace tiempo que tenía que ver los mismos. De mi reto, y de acuerdo, de llevarte rosas rojas a la luz Y es verdad, que como hombre no lo digo desde niña Pero ahora, Dios, yo te necesito, que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Tú sabes que yo la quiero, y es todo lo que tengo Ave María, escúchame, Ave María, Ave María En fin, que nos permite nuestro amor Recordarás, aquellas flores que adornaban tu capilla Era mía, solo mía, la robaba todas las noches para ti Me informarán, tantas veces, he rezado de rodillas Y esa pico, se reían, se reían, se reían, se reían Ave María, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Y esa pico, y de acuerdo, de acuerdo Ave María, escúchame, Ave María, edad Gracias por ver el video.